Luz, cristal, piedra, arena y metal. Señal guía, luz de esperanza, pulso de vida para los navegantes del vasto mar. Saludos y bienvenidos a Tertulia y la ciudad. Soy Mariana Monclova y el día de hoy me encuentro aquí en el impresionante faro de la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan en Fajardo, una de las áreas naturales más impresionantes de todo Puerto Rico. En Puerto Rico contamos con una extensa red de faros que se extiende alrededor de toda la isla. Algunos de ellos todavía están en uso y otros lamentablemente han quedado relegados al olvido y se encuentran presentes solamente en las memorias de aquellos que algún día tuvieron la oportunidad de toparse con su grandeza. Y es que estas estructuras evocan cierto aire de misterio y de nostalgia. No, no son solamente una guía para el navegante. Son las personas que vivieron aquí, sus anécdotas, sus historias. Y precisamente de esas historias conoceremos más hoy en esta edición especial de nuestro programa, en donde estaremos transmitiendo en su totalidad el documental 15 Faros de Puerto Rico. Pero antes de dar comienzo a la transmisión, hablaremos un poco con su productor y creadora, la cineasta Sonia Fritz, y conoceremos un poco más del faro de las cabezas de San Juan, aquí en Tertulia en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Saludos, me encuentro con Sonia Fritz, cineasta, productora, directora y guionista del documental 15 Faros de Puerto Rico, que nos va a hablar un poco sobre este fascinante proyecto. En primer lugar, ¿por qué los faros? ¿Por qué no las casas de camineros, o el ferrocarril, o las murallas? Con todos los aspectos históricos fascinantes y desconocidos que tiene Puerto Rico, ¿por qué específicamente este? Yo creo que en parte, porque yo creo que es como una simbología. En ese momento, bueno, ya empezaba la crisis en Puerto Rico y pensando en qué puede darnos orgullo, qué puede ser iluminador, qué puede mostrar el camino. Y un poco en esa metáfora me fui pensando en inicialmente cubrir ocho faros. No pensé que iba a tener dinero para hacer toda la vuelta completa y hacer los 15 faros. Así que cuando hicimos la propuesta de la Fundación de las Humanidades, era eso, ocho faros. Pero ese fue el motivo, de buscar algo que nos diera orgullo nacional, que además aprendiera de la historia, de historia oral, con los viejitos que aparecieron, que vivieron en los distintos faros, la arquitectura también, y darte ese viajecito por el país. Me parece que es un pretexto buenísimo para darte esa actividad. Yo quiero ir a los otros 14. Y cuando se hace un documental, ¿dónde está el balance entre la metáfora, entre la poesía y el dato histórico? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, uno confiando en un fotógrafo buenísimo, en este caso Carlos Sallas, que había trabajado mucho el tema ambiental, así que lo domina muy bien, ángulos, panings. Entonces, yo podía confiar ciegamente que él iba a hacer la poesía visual. Así que estaba eso cubierto y entonces nos tocaba más bien cómo estructurarlo. Yo sabía que iba a ser alrededor de la isla, así que empezando con el primer faro, que es el del morro, arrancamos ahí. Y entonces con el historiador del faro, pues nos cuenta la historia de ese específico, que es el único donde no vivía un torrero, porque estaba pegado a la ciudad, San Juan. Así que él iba, prendía la mecha y podía dormir en su casa. Los otros, pues ya cada uno tiene su historia. Así que era un buen pretexto de hablar del país, incluso del cambio de soberanía, ¿verdad? Porque muy sutilmente lo ves a través de los faros también, cuando llegan los americanos. Y luego ves también los cambios de la tecnología, hasta cómo están funcionando actualmente. Y llegamos a mi parte favorita de todas las entrevistas, los chismes históricos. Yo quiero saber de las historias que ustedes recopilaron haciendo el documental de toda esta gente que vivían, los torreros y su familia y la gente que visitaba. Sí, sí, que se visitaban porque vivían en el aislamiento. De hecho, tenemos una foto de ese mismo faro en blanco y negro. Entonces pusimos la cámara nuestra en el mismo exacto ángulo en donde está esa foto fija y pasamos de blanco y negro con la gente vestida de época, los trajes, las mujeres con los trajes de algodón blanco, los hombres con sombrero. Y pasamos a la actualidad, como está el faro, y entonces ya la arquitecta Beatriz Delcueto, que fue la que restauró este faro en específico, nos habla de cómo fue la restauración. Te cuento de la anécdota del torrero en Maunabo, domingo. Fuimos a su casa a buscarlo y entonces nos saca el recorte periódico de, le habían hecho una entrevista en el San Juan Star y tenía la foto de él cuando era todavía torrero en Maunabo. Como una viejita le cogió un huracán y entonces fueron a refugiar al faro porque el único lugar sólido, su casa se fue volando y por poco uno de sus dos hijos se va volando, si no es que alguien le ayuda a entrarlo. Así que ese tipo de anécdotas es como difícil imaginar ahora porque hay que trasladarse bien atrás y pensar que había pobreza, era otro país, ¿no? Entonces está también la viejita de Culebrita, que era una niña cuando se fueron a vivir al faro que era el más aislado porque tenía que llegar a Culebra primero y de Culebra a Culebrita con otra lancha. Las dos hermanas de ella se hospedaban en Culebra porque iban a la escuela. Entonces imagínate, se hospedaban en Culebra porque estaban en la escuela y venían el fin de semana de vuelta con los papás. Se tostaban. Tipo de Shining, ¿sí o no? Has visto muchas películas, Mariana, ¿no? Pero eso me dijeron, esa fue la información que me dieron. Digo, a lo mejor, ¿verdad? Sí había violencia doméstica, había alcoholismo, por lo mismo, porque yo creo que no había más nada que hacer. Estaban aislados totalmente. Sí, pero también están los recuerdos, por ejemplo, de la viejita Elba de Cabo Rojo, que cuenta anécdotas muy lindas. De estar ella mirando ahí el paisaje porque literalmente dominas esa esquina de Cabo Rojo y ver los barcos pasar, las luces allá al fondo. Esa combinación como de expertos que te hablan de la historia, la arquitectura, los recursos naturales y entonces las anécdotas de la gente de carne y hueso que todavía están vivos y que por suerte dan su testimonio. Sí, te iba a preguntar eso ahora mismo, gracias que lo dijiste. ¿Cómo se crea el balance de hacer un documental entre la historia y la anécdota y la microhistoria para el balance cuasi perfecto, para conmover al público y además transmitirle toda esa información? Yo creo que eso, el editor, ni duda, porque yo puedo decir, bueno, quiero hacer un recorrido así, esta es la estructura, lo filmamos, pero en verdad darle el ritmo y encontrarle como ese flow, que yo creo que lo tiene Mona también, de ir a la información, pero entonces dejarte la experiencia y entonces el músico también, o sea, el compositor, Bayoán Ríos, que tú lo conoces, que Bayoán entonces también permite estos respiros donde no necesitas información, estás viendo este paisaje como este, que es fantástico, ¿no? Sí, sentir y ya. Entonces ya, déjate llevar por la música, yo te llevo de paseo un ratito, te traigo y me llevas al siguiente faro. Así que yo creo que eso funcionó y hacer un poco como un road trip alrededor de la isla y luego darte el viaje a Mona, que gracias a recursos naturales, ¿verdad? Carmen Guerrero, que estaba a cargo entonces, nos permitió viajar en el avión para hacerlo literalmente de un día para el otro y entonces capturar el faro de Mona, que es muy lindo, es el único faro de hierro y buena gente cree que lo hizo Eiffel, no lo hizo Eiffel, pero se fundió en la misma fábrica donde fundieron la Torre Eiffel y es un faro espectacular. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros aquí en Tertulia de la Ciudad. A ti, Mariana, gracias. Y ustedes ya saben, educación intelectual igual a historia, educación emocional, eso es el balance perfecto y es la única manera en que el país va a salir adelante, pero en lo que la Chavis viene, aprovechen y ven sin 15 faros de Puerto Rico. Seguimos aquí en Tertulia de la Ciudad. La identidad de cada faro se decide por dos factores importantes. En primer lugar, el pulso específico que emite su lámpara y en segundo, su ubicación geográfica, es decir, la naturaleza y los ecosistemas que lo circundan. Y aunque es cierto que los sistemas de navegación por satélite, como el GPS, han tratado de desestimar la importancia de estas estructuras, lo cierto es que hoy en día los faros todavía están vigentes. Me encuentro aquí con Leonora Licea, que es intérprete para la naturaleza, aquí en el faro de las cabezas de San Juan Fajardo, y que nos va a hablar un poco de esta estructura y su historia. Bueno, pues este faro es el más antiguo que nos queda, aunque fue el segundo en la construcción. El primero es el morro, que casi todo el mundo lo conoce y lo visita allá en el viejo San Juan. Pero el faro de cabezas de San Juan es bien importante porque es la primera luz que se ve cuando se llega de Europa, del noreste. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, de los ecosistemas y la naturaleza que circunda a cada faro? Por ejemplo, uno que esté en un sitio versus este, ¿cuál es la diferencia y cuál es la importancia de la naturaleza en específico que rodea esta estructura? Los faros se han ubicado en lugares estratégicos para la navegación. Es importante el entorno natural, primero porque los materiales que se utilizaban para construir los faros tenían que estar accesibles al lugar de construcción. En el caso de cabezas de San Juan, por ejemplo, nosotros tenemos bloques de cal del Cayo y Cacos, que aquí está cerca del Cabo de San Juan. Aunque la cal no se utilizaba para la construcción, se utilizaba para procesar la caña de azúcar, aquí en cabezas de San Juan parte de lo que es la base y en la torre también tenemos cal del Cayo y Cacos. Teníamos dos residencias porque aquí vivían dos fareros con sus familias. Tenían dos habitaciones dormitorios cada casa, tenía una cocina con estufa de fogón, había un baño con inodoro dentro de la estructura y era una casa de lujo. Pero para poder llegar al pueblo habría que ir en bote. Así que la vida en un faro, aunque es un lugar espectacular, con unas vistas escénicas increíbles y únicas de Puerto Rico, la vida para esos empleados, esas personas, era como un poco difícil al estar tan alejada de lo que sería el pueblo, algunos elementos importantes para la vida diaria. ¿Y una jornada de trabajo de un farero en qué consistía? Sí, consistía en mantener el área recogida, limpia, ellos tenían en este caso mantener el mechero y funcionaba la vuelta que daba. Ese mechero era como los relojes de péndulo, tenías que alar unas cadenas con unas pesas y según iba gastando cada eslabón, pues era la vuelta que daba ese mechero y según el prisma de ese lente, porque antes no era una bombilla como ahora, era un prisma según iba dándole esa luz a cada segmento de la lámpara y el navegante sabía en qué lado del faro estaba. Ya desde el 1930 aproximadamente, pues la Guardia Costanera cambió ese lente fresnel, ese vidrio hermoso que todavía queda uno en Maunabo, por una lámpara eléctrica normal, común y corriente. Así que lo que determina dónde estamos ahora es la rotación de ese faro, de esa lámpara. Y en el caso de cabezas de San Juan son 15 segundos. Cada faro tiene un intervalo de rotación diferente o de pulso, porque ahora desde el 2014 esa lámpara se eliminó y ahora tenemos una luz tipo boya, una luz fija que prende cada 15 segundos. ¿Cuál es la vigencia de los faros hoy día? Aunque tenemos toda esta tecnología y todos estos avances para navegar en la noche, la luz del faro siempre es importante para aquellos que no tienen todavía esos sistemas. Está el pescador, la artesanal, que tiene su yolita, tiene su motor pequeño y pesca por aquí cerca. Así que esa luz todavía es una luz de referencia. Sí, que uno siempre piensa en que son las grandes embarcaciones que tienen unos avances tecnológicos que no hay manera de que encallen ni que se pierdan, pero no estás pensando en esas pequeñas embarcaciones que todavía no cuentan con esos sistemas. Con esos sistemas y de todas maneras, aunque tú tengas esos sistemas de satélite, si el satélite falla, ¿cuál va a ser tu referencia? Tienes que saber dónde estás. Uy, yo me lo voy a asustar un montón. Tu referencia, tu luz, literalmente, es esa referencia de navegación, ese faro que va a estar cerca de ti, te va a decir, mira, estás aquí, busca las otras referencias para que sepas por dónde vas a navegar y llegues seguro a puerto. Y cuando era todavía con las mechas y el combustible, ¿no solía haber de repente un incendio, accidente? Les digo, yo me imagino que los fareros eran muy, 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 muy cuidadosos, pero por eso está la palabra accidente. No, pero aquí, pues teníamos dos fareros, acuérdate, vivían dos familias, así que cuando uno no estaba, estaba el otro disponible. Y además que este faro por el día, había que ponerle un paño a esa lámpara para evitar que el aceite se quemara en ese vidrio y se dañara. Y la luz o referencia de navegación por el día era la cúpula. Ellos tenían que pulir esa cúpula, que es en cobre, y ese brillo, cuando el sol le da, como se ve a distancia, durante el día, pues también era una referencia de navegación. Por eso este faro, cuando se decidió mantener prendido 24 horas, era por la cúpula. Porque aún cuando no tenías esa lámpara, pues la cúpula, ese brillo, era lo que te daba la referencia. Luego, pues se puso un sensor para mantenerla apagada durante el día y luego fue que se cambió a lo que tenemos ahora, que funciona con energía solar. Bueno, pues muchas gracias, Leonor. Visiten, apoyen, conserven la naturaleza y vengan a cualquiera de los recorridos de estas personas, de estos voluntarios que están haciendo tanto por la naturaleza, por los ecosistemas y por la conservación histórica del país. Seguimos en Tertulia en la ciudad. Los faros son el ojo del navegante, luz de la esperanza, señales de vida. Tal vez solo sean estructuras impresionantes, cuyo atractivo y misterio es innegable. Y es que todos tenemos la misma imagen, el navegante, solo, en mitad de la noche y la mar oceana, dejándose llevar por la luz de la torre. Lo cierto es que estas estructuras tienen un atractivo inmenso y miles de historias para contar. Esta es nuestra historia, nuestra memoria, nuestra cultura y nuestra identidad. Es parte de lo que somos como puertorriqueños. Soy Mariana Irene Monclova y ahora, sin más preámbulos, el documental 15 Faros de Puerto Rico. Que lo disfruten. Gracias. 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 Nos atrae el faro por la soledad del navegante, pero también por la soledad del torrero. El torrero es alguien que está para ayudar al navegante a que pueda, pues, sortear las dificultades del mar, saber dónde hay costa. Gracias. 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 sumamente especializado. Había escuelas de torreros en Cuba, luego con el sistema de faros de Puerto Rico, pues se establece una escuela de torreros aquí, en el faro del castillo San Felipe del Morro en San Juan. El torrero tenía que ser adiestrado en telegrafía, tenía que ser adiestrado en mantenimiento en el aceite, en mantener ese aceite, cuestión de que la luz estuviese viva, mantenimiento del lente, cómo limpiarlo. Cada faro disponía de drenajes y de cisternas, así que ese torrero también tenía que trabajar y mantener limpios esos drenajes y esas cisternas. Además de que tenían que cultivar las tierras que le asignaba el gobierno de las zonas circundantes para su familia. No siempre estaban estacionarios en un solo faro de la costa. Quizás para eso mismo darle un poco de humanidad al torrero y su familia. En el caso de San Juan, por estar en una ciudad, pues el torrero, los torreros, pues vivían en la ciudad. Los marinos que tienen que dejar llevar por un alumno, tienen que localizarse en lo que les llama una carta náutica, en donde ellos se puedan localizar y puedan tener un punto de referencia, y eso es lo que el faro les brinda. Las tablas que tenemos en el cristal marcan un tiempo específico para el alumno. Este faro son 30 segundos. El marinero lo que va a hacer es babelizar, pues la carta náutica le dice la luz roto 30 segundos, así el marinero puede identificar que este es el faro de San Juan. Tiene un lente Fresnel original, Fresnel pues era particular porque era hecho a mano, era una artesanía, era el, yo diría, lente por excelencia de los faros de Puerto Rico. For the maintenance of the light, it's a DCV24, but it has a classic Fresnel lens on the outside of the light, so what we do is we inspect the motor for power, the incoming power to make sure it's correct, make sure the timing is correct on the gear, make sure the lamp changer, there's two lamps, if one goes extinguished, it'll automatically switch to the secondary lamp, and when we come inspect it, we'll fix everything that we need to inspect, so the lamp should always be on no matter what, at night. El faro está a 187 pies sobre el nivel del mar, y su luz llega a una distancia de 25, 30 millas. Se interseca esa luz con el faro más próximo al este, que es el de las cabezas de San Juan en Fajardo, y al oeste con el faro de los morrillos en Arecibo. Los faros van a ser una red, y esa es la red de luz marítima que se presenta, y cada uno de ellos viene a ser como una muralla lumínica que protege a la vez que orienta a los navegantes. Los faros y las casillas de caminero comparten una distribución similar, que es el de las edificios rectangulares, hechos en mampostería con algunos elementos de acero, y algunos elementos clásicos, porque estamos todavía en el siglo XIX, la influencia de la Escuela de Bellas Artes todavía permea mucho de lo que se está haciendo, así que la mampostería entonces, que es el sistema de agarre, de piedra, de la masa, entonces luego se encala y se pintaba en muchas ocasiones donde se le daba un baño de cal, que era como se protegía entonces la superficie. Los faros son distintos dependiendo de la orden de la luz necesaria, ¿verdad? Las plantas son distintas también dependiendo de dónde estaban ubicadas, porque el subsuelo determina también lo que puedes construir. Los faros son distintos. Gracias por ver el video El faro de Punta Borinquen ante el terremoto de 1918 sufre los efectos del maremoto y las estructuras se socavaron y se colapsaron. El faro que está en la planicie de Punta Borinquen en la costa inferior fue abandonado y se colocó sobre los acantilados en la parte superior. El faro de Punta Borinquen En el caso del faro de Rincón que es donde estamos aquí es un faro que se construye a principios de la década de 1890 o sea que ya estaba construido cuando llegan los norteamericanos pero en el 1918 con el terremoto pues la estructura original sufrió unos daños importantes y entonces se hace una nueva estructura para el faro. El tren pasaba por aquí al frente el ferrocarril que le daba la vuelta a la isla entonces hay familias que tienen familiares que estudiaron en la escuelita que había aquí Pues vemos un momento en que el faro ocupó un rol importante en la historia ¿verdad? Era parte de la vida de la navegación del comercio era importante estaban activos y se construyeron 12 faros hasta el 1898 Este es el lugar geográfico que se conoce como Punta Higuera o Higuera Tuvo una importancia porque desde aquí era el sitio de control para la defensa contra los submarinos alemanes que afectaron tanto la navegación durante la Segunda Guerra Mundial El municipio de Rincón ayuda en el mantenimiento del parque del sitio histórico del sitio turístico pero la Guardia Costanera le da mantenimiento a la parte del funcionamiento del faro en sí Tiene un alcance para que los barcos lo vean desde lejos de más de 8 millas náuticas Todos los barcos que vienen por esta zona peligrosa que es el canal de la Mona pues se guían y se protegen en su ruta con el farol el lente de la luz de este faro Cada isla quería tener sus vías de comunicación marítima óptima pues deciden poner los faros en las zonas más peligrosas de navegación Desde la Mona es de los últimos que se empieza a desarrollar que se empieza a desarrollar que se empieza a desarrollar el plan de la isla de Mona empieza en la década de 1880 y ya para mediados del 85 ya se tiene ya el primer trazado de la estructura Lo hace el ingeniero Rafael Ravena Calvero desarrolla dos planos uno era de mampostería el primer diseño y el otro una estructura de metal entre los argumentos que él pone para favorecer el de metal el bajo costo lo segundo que aguantaría mejor los impactos de terremotos y lo tercero porque era liviano su peso en donde él estima que son las superficies de la Mona es cavernosa y pudiera socavarse con el peso de la estructura y no se empieza hasta finales de 1889 que se aprueban ya finalmente los planos y los acuerdos y los contratos con la compañía Sauté-Lemonier Empiezan en una zona que no es propensa para el faro una depresión que no se ve a gran distancia y se decide entonces vamos a transferirlo más hacia la costa de donde está hoy en día El faro de Mona es del segundo orden con intervalos de luz según se proyectaba de tres a cuatro minutos en los documentos originales la primera luz iba a ser blanca la luz alternante iba a ser roja eso se fue perdiendo de acuerdo a las modificaciones con el contrato que se hizo con Sauté-Lemonier el faro de Mona estuvo siendo utilizado por los fareros desde principios de siglo cuando se puso en fusionamiento hasta la década de los 70 en la década de los 70 la Guardia Constanera decidió abandonar el faro y hicieron una torre automática en otra parte de la isla a medida que van cambiando pues la tecnología va cambiando la tecnología los faros se convierten en faros mecánicos donde ya no necesitan del torrero se va despegando el ser humano del faro pero ya no hay una vida cotidiana en torno a esos lugares sino que pasa de ser un protagonista de la historia hasta caer simplemente en el desuso y en la ruina y probablemente en el olvido y aunque ha habido varios de varias administraciones nuestras administraciones han tratado en algún momento de restaurar el faro eso nunca se ha logrado por falta de conseguir los fondos y hasta este momento se mantiene abandonado de hecho en el 93 el área del faro se declaró como un lugar histórico y aquí se venía mucho de contrabando a sacar minería Para entonces estaban los mineros en su auge, en toda esa zona, y había hasta 600 hombres aquí trabajando en la minería del guano. Eran trabajadores de las islas del Caribe, de Puerto Rico, de Guadalupe, de República Dominicana, de Balbado, de Santa Cruz. Aquí atrás tenemos las ruinas del área de secado del guano. Yo supongo que este es de la época de la minería de guano, el grosor de San Viga. Me debería saber que lo que pasaba por aquí era bastante pesado, pero eran los carretones de guano hacia los lanchones. Se dinamitaron dos o tres canales para darle acceso a las embarcaciones, porque los barcos que venían a buscar guano tenían que anclar bien afuera, mar afuera, una milla o dos. En el año pasado, el proyecto de arqueología, donde algunos arqueólogos también estaban haciendo un estudio en el verano. Hubo otro estudio de un grupo de espeleólogos que estuvieron haciendo mapas de las cuevas en el mes de junio aquí en la isla. Eso vinieron de la Universidad de Kentucky. También hay un proyecto de la iguana de Mona, que está haciendo un estudiante de la Universidad de Puerto Rico. El carret estuvo bien amenazado. En crónicas del siglo XVII y XVIII, sabemos que venían pescadores del área oeste de Puerto Rico a pescar las tortugas en Mona. Pudermos que venían a las partes de la universidad legales, países de Puerto Rico. El extenimiento de las bebidas del pueblo con empirical de abuelos en de esta vegetación intentando anidar. Desafortunadamente no lo logró, ¿verdad? Porque no encontró lugar cómodo para ella. Y luego se devuelve al mar para volver a anidar de nuevo. De cada mil de esas tortugas, una sobrevive y llega a ser adulta. Ahora mismo, al día de hoy, tenemos 1,082 nidos de caray documentados, 14 nidos de peje blanco, tortugas verdes, y dos nidos de tinglar. Este año tenemos información suficiente para decir que somos el lugar más importante del Caribe para el viaje del Caray. El año pasado tuvimos un récord de 1,600 nidos. Este año esperamos superar esa cantidad de nidos. Y eso supera por mucho a otras islas importantes del Caribe, como Balbados o como St. John. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música El faro de Cabo Rojo está ubicado encima de las Barrancas Bermeja, como se le conocían desde el tiempo de la Conquista, que se describía como uno de los parajes clave para entrar al puerto antiguo de San Germán, en la zona de Añasco Rincón, o orientarse para ir rumbo a la Española. Música Ese faro lo fundaron como para el 1881, eso es cuando sería de la época de los españoles. Yo lo vi desde pequeña como era el faro desde que usaban gas que docen, como era niña al fin, pues me esperaban como era que trabajaba. Música Música De este lejos, pues, lo que se aprecia a larga distancia son el suelo rojizo. Es un acantilado a la redonda con la ubicación del faro en la parte superior. Música 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 Mi papá fue el rojero, pero los últimos seis años que él estuvo en la Gualía Costanera los hizo en el faro de Cabo Rojo. Música Yo vine a vivir aquí con mi esposo Gonzalo en el 1964. Por aquí en la estrada, para la época del 1964, allí era el cuarto de matrimonio. Música Acá estaba el baño y en aquella área estaba el cuarto de mis hijos. Luego allí era el otro cuarto de mi hijo mayor cuando nació. Y acá la cocina, que eran las mismas, el comedor, y allí era el cuarto más pequeño. Yo llegué y empecé y limpié y limpié. En la primera inspección que vino, el capitán de la base guardacosta allá de la marina, lo encontró que, pero eso requete limpio. Que le dijo a él, en inglés, que yo era una perfecta housewife, porque lo había encontrado, pero demasiado de limpio. Pero eso desde que yo vine aquí fue limpia, limpia y limpia, limpia y limpia, a limpiar y a limpiar. Música Música La zona del Cabo Rojo tiene arrecifes de casi cuatro o cinco millas mar afuera, que no se aprecian a simple vista y donde a través de los siglos se perdieron muchas embarcaciones. Música El que haya tenido la experiencia, yo la he tenido, la experiencia de salir de una embarcación afuera, nueve o doce millas, y irse la luz en esta comunidad, Música Y quedar todo, como decimos nosotros en el Argos vulgarmente, como boca y lujo. Y entonces tú ver esa única luz, prender o tirar un destello, Eso tú decías, a la distancia en que veo la luz, ya tengo que pensar que para el frente hay una piedra enorme, que si me voy de frente a esa luz le voy a dar. Música No te puedes dejar llevar de otra cosa que no fuera eso. Música Música Eso era el ojo del navegante. Música Música El faro pues tenía como de tres a cuatro bombillas en el área del atoje, que cuando se fundía una, pues él automáticamente cambiaba y ponía otra bombilla, porque eso era como una pieza que giraba y ponía. Cuando ya se fundían todas esas bombillas, entonces ellos tenían en el pasillo un timbre. Después que no sonara el timbre allí, se suponía que la luz estaba trabajando bien, pero a las siete y media de la mañana era que él se tenía que levantar a ir a llamar, a usar el radio, para dar seguida el mensaje de cómo se había pasado. El día, verdad, que no había habido ninguna, ninguna emergencia ni nada. Música Ellos hacían sus reportes de las condiciones del tiempo, de si llovía, la cantidad de lluvia, el viento, tenían los equipos ya instalados allí. Para subir a la torre, ellos evitaban no dejar de muchos visitantes, porque estaban en malas condiciones. Únicamente subían los dos empleados del guardacosta, él y su ayudante, a limpiar allá arriba, porque como esa luz venía tanto y tanto de mariposas e insectos, pues tenían que subir a limpiar todos los días. Bueno, el tojero prácticamente era prácticamente como un handyman en el área allí, porque ellos le daban mantenimiento, ellos pintaban, ellos mantenían la verja, el perímetro. Estos hacían las funciones hasta de, como diría yo, de policía, porque mucha gente, por lo menos en el tiempo que yo pude apreciar ahí, la gente, el interés mayor era subir la toje, subir a la toje, estar allá arriba y todo eso. Y muchas veces uno se tenía problemas porque la gente insistía. Después de casada, subí solamente una vez, porque le cogí miedo, tenía miedo ya a la altura. No me sentía muy aislada. Yo me levantaba, seguía la rutina de limpieza, cocinaba, a lavar, y me entretenía por ahí caminando, mirando para abajo, porque era que aquello era precioso. Cuando nos asomábamos a ver la playa abajo, mirábamos hacia la parguera, bien lejos allá, y se veían los botes que parecían un collar, como un collar de piedra de roca. Porque se veían bien lindos esas, esas, la noche, cuando la noche estaba bien, bien serena. Y me hacía cuentos que si de noche, que si, que si, sería por la soledad, yo no sé cómo era. Decía que veían, había veces a la una de la mañana, una vez en este faro, el Cabojojo vio como unos indios en una hoguera y unas cosas, me hacía unos cuentos bien. Y yo le decía, viejo, eso sería la soledad, que como ustedes estaban solos ahí, se despertaban, porque estar allá arriba en esos tiempos no era muy fácil. Huánica era uno de los puertos más importantes del área sur de la isla y se usó a través de tiempo por su buen calado y protección de los elementos para la entrada y comercio de la costa sur de Puerto Rico, la exportación. Se desarrolla el faro que alumbra el peligroso canal de arrecife de la costa sur, que tiene su punto inicial en el arrecife de Margarita, que se conoce actualmente, donde se perdieron muchas embarcaciones en el siglo XIX. ¡Gracias! 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 Este es el Caja de Muertos, aquí en el Caja de Muertos. Estamos cerca de 7 miles south del puerto de Puerto Rico. Este fue construido en 1887. En ese momento estaba quemando de olas, así que era un fuego real. Así que teníamos la luz de la luz de la luz de la luz. En 1945 fue automáticamente. No teníamos en batería, así que no teníamos que tener la luz de la luz de la luz. Y ahora tenemos la luz de 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 la luz. Hemos el trabajo de ir por toda la luna y ver todas estas pequeñas lindas que están en el Caribe, incluso que no están habitados. Así que, vamos a ir a las islas y explorando y vamos a hacer este trabajo que hacemos que muchas personas nunca van a ver. Seguimos en la luz de la luz. En la luz de la luz. Seguimos en la luz de la luz. Seguimos en la luz. Y nos vemos en la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 de Puerto Rico y de las U.S. Virgin Islands. Entre aquí y las U.S. Virgin Islands, muchas de las luces aquí en la isla son land-based, pero en las Virgin Islands hay muchas de las luces de las luces donde las luces son, por eso siempre tenemos que ir por boat. Cuenta, esta es la empanadilla, esta es la empanadilla, me gustaría que les probara. Se venden todos los restaurantes. I might have taken it out there, y no have to come by and get one. I think you did take it out, so you want me to run back? Hold on, we'll play here first. Este es un brillo más brillante que las otras luces, por ejemplo, que hemos visto anteriormente. En realidad, con todas estas luces, es más brillante y es más brillante. Si miras en el color, es más brillante. No es tan brillante. Así que puedes ver esto a mucho más distancia. Y es muy brillante y sabes exactamente lo que estás mirando. Y esto va a durar mucho tiempo. Y requiere muy mínima mantenimiento. Este es muy simple para trabajar con. Muy fácil. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer. Tiene la wire en el interior. Puedes plugarlo en el solar panel. Y ya está. Tiene un control que podemos programar la forma que se flasha. Entonces, podemos programar con el control de que se flasha. Ahora, dependiendo de la distancia, este es un tier. Un tier de luz. Puedes añadir. Puedes crear una, dos o tres o tres. Así que el más que tienes, el más brillante es. Así que, por ejemplo, Culebrita. Hay una de las que tiene una de ellas. 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 Tienes que todo está funcionando. Tienes que todo está funcionando. Pero sabemos que no tenemos que hacer ninguna mantenencia por cinco años. Así que es el LED. Es todo lo que es. Es este pequeño, pequeño, pequeño. Así que es lo que todas las luces tienen. Tiene un buen plazo. Hoy en día. Tiene un primer Amén. Música Pues ahí en el faro procuraban personas para hacer limpieza y cocinar y darle mantenimiento al hogar dentro. Entonces pues me solicitaron a mí, porque yo trabajé en los dos apartamentos, el de abajo y el de arriba. Yo desde la cocina, los cuartos, de ahí para allá no pasaba nada, no. Ni la toja y la subiquera al menos. Ay no, que yo le tenía miedo a treparme allá. Y yo digo, pues muchos han ido ahí y deseaban subir allá. Oye, yo que estaba ahí no me dio deseos de subir a la toja ni nada. Música Aprendiz. Fui trasladado a Nueva York. En Nueva York regresé al faro como encargado. Eso fue para el 74. Yo era el oficial a cargo y toda la responsabilidad estaba sobre mí. Por la mañana se apagaba el faro, por la tarde se prendía. Daba una vuelta completa en minuto y medio, 90 segundos. Se le daba mantenimiento por lo general los viernes, brillábamos la luz, limpieza en todo el área. Y sí, diariamente subíamos a chequear a ver si la bombilla estaba allí todavía. Se montaba una guardia, todo el día tenía que haber alguien de guardia. Se enviaba mensajes del tiempo cada cuatro horas. Teníamos un radio transmisor que enviaba una señal en clave morse, que enviaba la letra X. Da, di, di, da, y así se pasaba el radio. El faro se usa como una ayuda a la navegación. En otras palabras, se lo usan los barcos y los aviones para localizar su posición. Nosotros por lo menos lo usamos para referencia porque tenemos una marca de pescar langostas, de pescar peces. Las tres de la mañana salimos hoy hacia el agua. Una de las mejores marcas de esas fue el faro. Yo voy a pescarlo ahorita a las cuatro y media. Y la marca que voy a pescar es el faro. Y sacando el faro por... entre la... Punta de Toro, que eso es una montaña que sale arriba. Pues la pongo el faro ahí y saco la iglesia católica por el palmar de este aquí. Ya tengo una referencia. Ahí tiro mi botala y pego a tirar el transmayo de ahí abajo. Que son referencias que tenemos. Como un alineamiento, como un plano en el agua. Más o menos, como un croquín, lo llamamos nosotros en el agua. Lo hemos hecho con la experiencia de pequeño. Y es como un chipier en la mente. Y a veces, surgen mareadas bastante grandes de acuerdo al tiempo, ¿verdad? El faro de Maunabo, su ubicación es importante en términos de que ese canal, esa aproximación, es peligrosísima por las corrientes marítimas y los vientos. Si nos llamaban por radio, pues un Mayday es una señal de auxilio, como un SOS. Si nos llamaban, pues nosotros llamábamos a la base y notificábamos lo que estaba pasando, si un barco se estaba hundiendo, para que enviaran rescate. Hubo una ocasión donde un barco que salió de Ponce, rumbo hacia Santoma, creo que era. Ese barco se averió frente a puntatura. Y para salvarse, pues lo hundieron cerca del río de Maunabo. Hasta ahí lo llevaron. Pero no tuvieron peligro, ¿verdad? Nadie murió. Y lo único que se murió fue el barco que se hundió ahí. Pescando de Humacao para acá, me han cogido unos aguaceros fuertes y nos han llegado a ver, lleno de pescado porque me cogió una millena de pescado. Bueno, pues esta mañana yo me fui como a las 4, ¿verdad? Estaré por ahí. Y cuando había que cogerlo, la corriente me lo llevó para afuera. Allá afuera lo encontramos, un cogentón que había bien grande, pero siempre cogía algo, cogía como 3 o 4 sillas, ¿verdad? Hace una experiencia chévere. ¿Pero cómo fue que te cogió la corriente? La corriente se llevó el filete para afuera solo. Por ahí se lo colocó, bueno, y lo fue que quedara ahí afuera. Esto me asúa montonón. No sé si fue un peje más o algo que se lo llevó o algo, pero... No, estaba bien afuera. Fui a... Por eso un tinglado, un tiburón o algo, que salió a la calle debajo. Una vez, pues una vez levantando nasa. En la segunda nasa afuera. Sí, en la segunda nasa. Cuando vamos para la segunda nasa, que traía la angosta, nosotros contentos. Pero como nos fuimos a coger mal y un poco bravos, cuantitos íbamos levantando las nasas, vimos la ola. Y al darnos la ola en el bote, nos viró pata de arriba. Tuvimos que salir nadando. Salimos y ponemos un zafado. Como tres o cuatro, ahora sí. El bote, si salió por la orilla, después fuimos a buscarlo. Pero, salimos obligados. ¿Qué como? Porque vivimos de eso. A veces el mal está bien fuerte y tenemos que tomar el riesgo de salir. El malo se pone mayormente cuando hay tormenta, ¿verdad? La calle. La casita mía allá abajo era, en cartón, palos de manglal, fojada de penca. Cuando él hizo esa, no me acuerdo la tormenta que fue, porque viene un primo mío y me dice, prima, prima, levántese que hay una tormenta y se le va a caer encima de la casa. Entonces, yo saliendo de mi casa, con mis nenes, entonces, pues, un señor que le decían Don Juan. Yo dije, pues, Don Juan, ayúdeme con los nenes. Y entonces llegamos al faro ahí. Ahí nos rinconamos en la entrada de la escalera así del faro, que yo me acuerdo y dije, Don Juan, agájese, no se deje ir para que no me lleve mi nene el viento. Entonces, cuando hizo un poquito de esto, caminamos hacia otro faro de Ajiba, que es donde está la toja y eso. Entonces, yo nunca subí ahí. Entonces, cuando tocamos así, nos abrieron la puerta y nos subimos arriba. Yo les daba permiso para que se hospedaran ahí. Y todos lo hacíamos, todos los demás empleados que estuvieron antes de mí. Se le da protección al faro, se bloquean las ventanas, las puertas. Se le pone madera para proteger de proyectiles que pueden volar en el viento. Como de 50 personas se recogieron ahí y todo. Y después, cuando hizo la bonanza, pues, todo el mundo cogió para su sitio y todo. Al faro no le pasó nada, gracias al Señor. Y a mi casa, cuando vengo, ¿dónde estaba? Acostaba durmiendo en el piso. Porque es la verdad. Y yo digo, pues. Entonces, hice un janchito a la parte atrás de sí. Que ahí me, a lo mejor, lo que me dio una ayuda. Pero, le doy gracias a Dios, estamos vivas. Después de año y medio, pues, ya yo estaba listo para el medio año. porque más se aprende en un barco sobre la marítima que en un faro. Me da nostalgia que no estoy en un barco. Cuando el mar estaba malo, el mar de frente, la marejada de frente, me acusaba de mí, el mar. Me maltrataba. Pero me gustaba patrullar. Me gustaba el mar. El Faro Punta Mulas fue construido en el 1896, de construcción neoclásica, en forma rectangular y sencilla. Y tiene una particularidad. Es que la luz es roja, debido a que cuando se ubicó en el área, pues había otras casas. Y para que las embarcaciones que pasaban en la noche pudieran distinguir un color de luz, pues se estableció que fuese roja. La función es importante porque las embarcaciones que pasan en la noche se pueden regir por la luz de este faro que todavía está en función. Y esto es porque le ayuda a identificar la cercanía si es que se van a dirigir a entrar a la isla de Vieques. En 1998 pasa por la isla de Vieques el huracán George, y entonces pues hace unos estragos en el edificio. El faro sufrió daño, se le perdieron las tejas, la luz se dañó y la pintura del edificio fue bastante deteriorada porque el daño fue grande. Y luego pues fue abandonado hasta el momento, que hoy es restaurado y está inaugurándose. La hija de Vieques es la misma. Luego del pack listo y está en la hora de abrir el agua a parte. ¡Vamos! ¡Vamos! Derek y está, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 La isla de Vieques tiene una historia bien grande y yo creo que aquí en el Faro Punta Mula pues te deja sentir esa historia que tenemos nosotros aquí los viequenses. El Faro Punta Mula 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 De tarde nos sentábamos al otro lado del Faro y ahí estaba la piedra del Bergantín, que es una piedra inmensa que hay. Ahí estaba San Tomas al frente, se veía San Tomas, las casas se veían las luces y recuerdo mucho cuando venían los inspectores a inspeccionar el Faro en un barco que se llamaba El Bollero. Pues ahí todos, todos teníamos que ayudar a nuestro padre a tener todo limpiecito, aunque él siempre lo tenía limpio, pero ahí era especial. Él nos ponía a recoger las colillas de cigarrillos, él fumaba por todo el área y nos pagaba cinco centavos por cada colilla que recogieramos. Teníamos una bolsita cada uno, teníamos que brillar las perillas, teníamos que brillar las perillas de las puertas, bien brilladas, bien brilladas, bien brilladas, bien brilladas, todas las ventanas, bueno. Y nosotros siempre dábamos el grado, siempre los inspectores decían que todo estaba perfecto. Vivíamos en un palacio, ese Faro era grandísimo y la sala grande, porque eso era todo perfecto, o sea, eran unos muebles de mimbre bien hermosos. Me acuerdo que tenían unas flores grandes, verdes así, blancos y verdes, eran los muebles de mimbre preciosos. Cada cual tenía su habitación, el piso era de mármol genovés, teníamos una estufa de querosín, teníamos un radio de onda corta y teníamos una victrola, de esas de antes, RCA Víctor, que tenía una corneta grande así y había que darle manigueta. Después que yo volví, después de 43 años, cuando vi mi cuarto, y ahora es tan sucio que está, me dieron ganas de lavarlo para ver lo bonito con jabón y agua. Me dio pena porque estaba todo el pasto allí, la maleza y todo, cuando estaba mi papá eso era limpio, tú sabes, era un caminito así bien bonito, pero ahora eso está perdido allí. No, 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 no. Ese faro es un patrimonio de los culebrenses, es algo tan hermoso y tan bello que vendría gente de todos sitios del mundo a verlo, porque yo creo que es uno de los faros más hermosos, más lindos del mundo. Y cada vez que yo me imagino cosas en mi vida, siempre me las imagino en el faro de culebrita. Estamos aquí con la ceiba que tiene aproximadamente 70 años de edad. Esto enmarca la entrada a la Reserva Natural de Cabezas de San Juan y su importancia estriba en que tiene muchas áreas naturales, o lo que le llaman en los libros ecosistemas, en un área relativamente pequeña. El faro de Fajardo tiene una forma rectangular. Lo que es la torre es una estructura adosada a la fachada posterior, o sea que es un plano bastante sencillo y completamente simétrico. El sistema de construcción es más postería porque eran resistentes a los huracanes, bastante resistentes a los temblores, y que los materiales estaban disponibles en la naturaleza, que era arena, cal y piedra. Se construye en 1880. Es importante porque está en la costa noreste de Puerto Rico, y cuando los barcos venían de Europa, era la primera luz que veían, además de la luz que estaba en Vieques y en Culebra. Lo perfecto de la ubicación es que ayudó en la economía de materiales de construcción, porque entonces la torre no tuvo que ser tan alta, porque ya precisamente el promontorio estaba proveyendo esa altura natural. Pues saben que hace mucho tiempo aquí vivían dos familias en cada lado del edificio. Aquí habían dos casas, y en cada casa habían dos cuartos, había una cocina, pero esa cocina no tenía estufa, era con un fogón y tenía una chimenea. Y también tenían un baño. Y este espacio donde tenemos las exhibiciones era la sala de cada una de las casas. Cuando el fideicomiso me hace el acercamiento de laborar en el proyecto, pues yo hice un poco de investigación histórica para poder entender cómo era el faro. Este había preservado mucha de su esencia, porque no había habido fondos para verdaderamente intervenirlo o cambiarlo. Lo que tratamos de hacer es recuperar el espacio original, lo más posible, ¿verdad? Un ala hoy en día es lo que son los espacios de investigación y exhibición, y otra ala es los dormitorios y la cocina, como era originalmente. Y lo que hicimos fue restituir el piso original de loseta de Génova, con losas de unos edificios que habían sido demolidos en San Juan, y reciclamos esas losas también. Lo interesante de este faro en particular fue que calcularon mal la altura de la torre y llegó la escalera corta. Por eso esta escalera llega nada más que hasta cierto punto, y de ahí para arriba tienen una escalera tipo bombero, porque verdaderamente se equivocaron. La cúpula que se mantiene encima de lo que es la linterna propiamente, cuando nosotros restauramos el faro, fue bien importante pulir ese cobre y devolverle ese bronce, que lo mantenían pulido, porque cuando uno ve las fotos antiguas uno se da cuenta que los torreros tienen que haberlo pulido. Y un día, estando yo en ICACO, precisamente de día, vi que esa cúpula brillaba de día, o sea que como quiera que sea, durante el día, esa cúpula servía como punto de referencia de navegación también. Y entonces procedimos a construir encima del techo unas plataformas de observación, que eran parte del programa del Fideicomiso de Conservación, de poder ver el área de la reserva y del área adyacente. Y esas plataformas contemporáneas descansan encima de los muros de carrera, o sea que en ningún momento la gente que sube al techo camina por el techo original, o sea que uno puede tener hasta 150 personas en el techo, hoy en día sin ningún peligro, gracias a esta edición. Cuando pensamos en los alumbrados marítimos, especialmente los faros, en esta ocasión, representan una esperanza. La luz en el horizonte, un destino que quiero alcanzar. Duran y perduran a pesar de los embates del océano, ahí está una luz que alumbre el sendero del camino. Duran y perduran a pesar de los alumbrados, constantemente, Amén. 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 Amén.